Ella es multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 Mira qué ironía, querida, que no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Y mira qué ironía, querida, que no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida el único que te ama Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta y con la luz prendida Puse un amor no se ha picado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Puse un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Como dice que el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Que ando buscando un amor No te muevas aquí en la pantalla de América Hoy tenemos un programa con canciones, el parque y mucho amor propio Nos visita la gran bailarina y actriz Noelia Marzol Junto a su marido Y desde Chile una psicóloga y escritora súper éxito de venta Pilar Sordo, con ustedes nuestro conductor fanático de la torta de ricota Fer, Fer, Fer ¡Fer, Fer, Fer! Adelante, bebé ¡Fer, Fer, Fer, Fer! ¡Fer, Fer, 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 Fer Bueno, buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente Un programa hecho con... Amor Y mucho trabajo que es nuestra manera de expresarles el amor Terminó el fin de semana largo Te parió de las panas Fue una trampa eso, fue una trampa de lo que es la buena vida Hay una buena vida, son los que tienen más feriados Acá estamos igual felices, felices de acompañarlos en este lunes fresco Ya estamos en invierno, estamos acá para acompañarte, para que termines el día lindo Sabemos que está todo en llamas, viviendo en un momento horrible, 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 horrible Solo un segundo antes de arrancar el programa Acá nosotros, yo, en lo personal, que aparezca Loan Por favor, que aparezca Loan Pero bueno, acá vamos a estar para acompañarte A ver, a que te distraigas un poco Que termines la noche de una manera distinta Y que arranques esta semana, que es tremendo Y es un día increíble Todas las cosas que pasaron hoy fueron increíbles Porque arrancamos con Rodrigo, porque eso es el aniversario del fallecimiento Pero hoy, escúchame, hoy nacieron Sábato, Fangio, Riquelme, Messi y hasta Duki Tremendo, es tremendo, pará Y hoy es, se conmemora el fallecimiento de Rodrigo y también de Gardel Y vamos a tener un musical espectacular de Gardel Hoy acá en vivo para el cierre del programa, que no saben lo que va a ser Pero antes, tengo unas invit... No, no, los invitados que tengo hoy Los invitados que tengo hoy Viene, vuelve ella ¿Quién? Pero lo trae a él ¡Ah! ¡Las quiero ver ahora, eh! ¡Las quiero ver hoy! Noelia Marzol con nosotros Junto Ramiro acá en vivo en Noche al Dente Ramiro Arias y Noelia Marzol acá Y después me voy a charlar todo Y nos vamos a charlar todo con una mujer, una chilena Que llame a mí el chileno, me da buen humor Me puedo escuchar horas hablando Y ella aparte que habla espectacular Hoy con nosotros Pilar Sordo en Noche al Dente también Tremendo lo que tenemos hoy, tremendo Si querés sumarte a la tribuna de Noche al Dente Metete en tribuna.jotax.tv Te venís acá a presenciar el programa con nosotros Que tenemos unos invitados ¡Ah, de acá y más! Ahora sí, Ruso, querido Sí, Fer ¿Quiénes se ponen al Dente? Pero no, que me vuelvo a encontrar loco Ella es actriz bailarina Él es un jugador de toda la cancha Que conquistó el corazón de la chica más sensual Padre de dos bombones Llega al Dente una pareja envidiable Lo voy a llamar sol y su esposo ¡Ramino! ¡Hala! ¡Se liga en vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Vamos a vos! ¡Sí! ¡Qué linda noche! ¿Qué hace Rami? ¿Cómo va? Venga acá la luz linda Ay, está muy nervioso Mi marido yo creo que se va a desmayar acá La algo le va a pasar ¡Pobre hombre! Está a bordó Ya está a bordó Mirá ¡Pobrecito! Está no Porque muy pocas notas juntos dieron No, así en vivo nunca ¿Y por qué hijo? ¿Por qué estás haciendo eso? Te prometo que te vas a arrepentir ¿Cómo lo convenciste? No, le dije Mirá amor, yo necesito hacer esta nota Así que vos tenés que acompañarme Claro amor, ya sí Está así Mirá Gordé ¿Qué haces el lunes? Ah bueno, vámoslo adelante Y aparte lo engañé Lo engañé Le dije que nada Que vamos a hacer una salida Que íbamos a ir a cenar Y acá estamos Perfecto Ahora hay comida Te tengo un quesito es lo único En el medio vas a cantar Vas a bailar horas a actuar Pero con eso despreocúpate ¿Dónde quedaron las criaturas? Las criaturas quedaron en casa Con sus abuelos Mamá y papá Perfecto Mío y con Karen Que es su niñera Que le mandamos un beso a Karen Porque es pobre No nos dejes nunca a Karen No nos dejes nunca a Karen Que te amamos ¿Cómo te llevas con las cámaras Ramiro? Eh, como ves No, yo te vi re canchero con Marcelo Igual un millón de veces también No te hagas No, bueno Por ahí estoy sentadito Tranquilo No, no te vas a sentar acá A los memes Claro Telezoom Acá no Pero bueno Acompañando y bancando Ahora también te aceptó Esta producción Que le mandaste encima Sí, no, un loco Una loco Una visionaria ¿Compró de editarlo? Tremendo, tremendo Sí En realidad, claro Lo trajimos a Rama Porque es mi Ya es mi Tu coproductor, tu socio ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que sin Rama Yo no podría hacer nada Esto es lo ¿Me puedo poner seria? Sí, obvio, siempre Ok, sí, esto es real Esto es real Porque todo el mundo me dice ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con todo? Y la verdad es que lo hago con todo Porque tengo un marido Que es paterna a la par mío Que yo materno Así con el peito Todo te acompaña acá Hermoso Así que es real Es real Un aplauso para la mamá El 2 y el 8 de julio En el Teatro Poli Te ama Únicas dos funciones Martes 2 de julio No, vamos a agregar una más Sí Vamos a agregar una más Vamos, ¿qué día? El 4, el domingo 4 4, perfecto Perfecto Martes 2, lunes 8 Domingo 4 Domingo 4 Exacto Bueno, pará Hoy ya seré una pareja Consolidada Con un casamiento postergado Que ya hablamos con Olea La verdad, la verdad Estás loco Vos estás loco Vos estás loco Mirá, esto tenía que suceder Porque han pasado Todas las pruebas Pero hay algo que sucedió ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un teléfono acá? Una llamada Hay dos teléfonos Que retra igual los teléfonos Sí, claro Es para marcar que hace mucho tiempo que están juntos Claro Es un amor productivo Tengo dos teléfonos acá giratorios Porque hacen alusión a qué? Hacen alusión a que el muchacho Me plantó 24 horas antes del casamiento Me dijo Amor Me llamó por teléfono para decírmelo Ah, qué diferencia Ah, no Menos más que no hubo un whatsapp Sí Hola Gordi Sí Me llamó por teléfono y me dijo Amor, mañana no nos podemos casar Tremendo Aparte Aparte, no Te quiero decir algo que no es un detalle menor Porque yo estaba embarazada Con lo cual Si lo postergamos Bueno, conseguimos un almohadón algo por favor Porque vamos a recrear eso Si lo postergamos Aunque sea dos días Ya no me entraba el vestido Entendés Porque fuera minuto a minuto Manos y pies hechos o no? Todo Toda mascarilla El autobronceado Las pestañas arqueadas El service de pestañas Todo contratado El service Yo sabés qué No voy a hacer que la pases tan mal Yo voy a hacer de vos Pero vos me tenés que coachear Vos me tenés que tirar la letra Vos qué estabas haciendo en ese momento? Estabas en el club Boludeando en la concentración Perfecto Ahí ¿Y qué dijiste? ¿Qué hay? ¿Mañana hay partido? ¿Te acordaste ahí? Nos cambiaron una fecha Jugamos un partido Clasificamos Y vos le dijiste Ah, tengo casamiento ¿Me caso? Claro ¿Y qué te dijeron? No No, no le dijiste nada Ah, primero no Ahí te resolvieron el club O leí con ella Ah, perfecto Entonces, yo hago así Me parió Ah, sí Por favor Sí, ahí está Hola Hola, gordi ¿Cómo le decís? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, Nana ¿Qué haces? Bien, bien acá en el club Tengo un problema Tengo un problema ¿Qué pasó? Tenemos un postergal que también Tenemos... Eh... Así de bueno Es una cosa Sí, ese como me lo tiró Tenemos que postergal el casamiento, Vichy ¿Y está? Pero nos casamos mañana, amor Sí, pero juego El catering Sí, pero mañana juego Jugamos en Rosario Jugamos en Rosario encima Pero escuchame una cosa Vamos a bajar de España Comemos la boga Ah, o sea que no es que podés terminar el partido Después nos casamos No, nos casamos No, mañana no Ponemos otra fecha Ok Pero nos casamos No mañana No, 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 está bien, está bien ¿Sabes qué? Hagamos una cosa, Ramiro Quedate en la localidad Donde juegues el partido En serio Y no vuelvas nunca más Tremendo Rosario siempre estuvo cerca Pásame Tengo que hacer estos momentos, compañeros Y empecé a llamar a mi suegro Sí Real Dame una mano Suegro, dame una mano Mirá, mañana te voy a jugar un partido ¿Viste? Hablá con la nana Hablá con la nana Me cortó el teléfono Ahora estoy papá ¿Sí? Papá Escuchame Escuchame Hablá con mamá Después del partido me tenía que buscar No, no, no Me tenía que buscar Me tenía que buscar después del partido Y nos vamos para Buenos Aires Malísimo Te vas a casar todo cansado Y bueno Y ahí hablando con el técnico El manager ¿Y qué te dijeron? No, ellos me dieron para adelante después Pero me dijeron ¿Por qué no? Lo hablaste antes ¿Pero te casaste o no te casaste el día siguiente? Y nos casamos a... No, pará A todo esto me llamaba mi papá ¿Qué? Me decía Pero no, hay que darme una chance más ¿Por qué es un buen chico? Se puso de su lado Qué buen cherno que será Qué buen cherno ¿Y se casaron cuánto tiempo después? No, y después nos casamos Yo no me quise casar después No, yo no quería Yo estaba legal Entonces ahí remándola, remándola Tú la tenías ganas Tenías razón Déjame que... Remándola bastante Me moví rápido Pará, le dije Llámala a la diseñadora del vestido Porque yo no pienso ni siquiera cancelar Vos me pagás la tela que falta Todos me pagás Llamá a los invitados Cancelá, avísala a todos Yo no voy a hablar con nadie Vos te encargás de llamar uno por uno Y lo tuviste que hacer Y lo tuve que hacer Muy bien Vamos a charlar de todo Con esta pareja que me encanta Así que ahora sí ¿Podés dejar los almohadones? No tenemos que recordar igual Me gustó la sensación Vamos a charlar de eso también Bienvenidos Núlia Marzol y Ramiro Anoche al 20 Por favor La selección Mirá lo que sé de fútbol Mirá como trino todo El año pasado ganamos la tercera estrella Muy bien ¿Están para el tercero ustedes? Ay A mí me encantaría Contundente Sí No, a mí sí Me gustaría ¿Cuál es el tema? A mí sin que hay un tema Es el Ahora si quiere hacer una vasectomía De repente No A los dos nos gustaría Una mesa familiar grande Ya dos está bien igual Con dos estamos bien Dos es Claro Después de todo esto que estamos pasando Que se están empezando a acomodar las cosas Otra vez de nuevo Claro ¿Cuánto tienen Donatello y Alfonsina? Donatello tiene tres y Alfie uno Y medio Y medio Es un buen momento Un momento para el tercero No, es ahora Es ahora Pero ahora no se puede Ok Perfecto Estamos con otras cosas Sí, no, él dice es ahora Porque yo ya Si no me añejo Sí Claro, porque es un pebete Yo le llevo como seis años Está muy bien Mirá Sí Entonces yo le dijo siempre Yo tengo vida útil, mi amor Yo no puedo esperar 18 años más Pero esta pareja espectacular Que tengo aquí sentada Y que se los ve tan amalgamados Y compañeros Y socios Y padres Y buscando la mesa familiar grande Sí Se conoció de una manera Bastante particular Sí Vos estabas en sex Yo estaba en sex ¿Lo querés contar vos? Contame vos Sí, contame vos Como ¿Por qué fuiste a ver sex, Ramiro? Pichín, pichín, pichín Por ella Ah, a ver Sí, ahora Era la única manera Que existía Que nos podamos conocer Pero vos ya la tenías fichada Sí A mí me gustaba Era como mi amor Platónico De siempre Desde que soy chiquito Tenía los postres Desde que soy chico Exactamente No digas eso Vos lo vayan Y bueno Veo que estaba a la hora Llamo a un amigo Le digo Me voy a ir a ver sex Que fue el padrino del casamiento Me dice Sacamos una entrada Vamos juntos Y bueno Y aparecimos los dos ahí Fuimos solo para verla A ella sin expectativa Nada O sea Solo quería verla Y bueno Tuve la suerte Que empezaron a suceder cosas Claro Porque la obra Que es medio interactiva Vos lo fichaste Y lo empezaste a buscar Sí Lo empezaste a buscar Y aparte Después coincidimos Un montón de veces Sin querer Porque él no sabía Cómo era mi recorrido Y yo tampoco Me había encantado Pero estaba concentrada Tratando de llevar adelante La función Y coincidimos en un montón De situaciones Y después terminó la función Yo me quedé bollando En el lugar Como para ver si él se me acercaba Nunca se me acercó Nunca me dijo nada Se quedó ahí Vos no tenías idea Que le había ido especialmente A verte a vos No Para vos era un espectador más No, pero me había En la función me comentó Como bueno Ya me voy hecho No sé una cosa Entonces Cuando terminó la función Esperé que se me acercara Y no se acercó Y dije bueno Chao, me voy a mi casa Tampoco lo voy a esperar 30 minutos ¿Por qué no te acercaste? Porque en mi vida me acerqué Soy vergonzoso No, no, no No me daba Y en un momento Cuando mi amigo me dice Dale, anda Hablá, algo Dije bueno Ahora cuando vuelva Le digo algo Y nunca volvió Y me había pasado Para irse a la casa No Se fue a repente Bueno, para Acelerando Ya tienen dos hijos También no se suman Un tercero Pero en el medio En el medio Digo Ramiro A vos te digo Porque vos no Venís del medio De antes Pero vos venís Del mundo del fútbol Que también tenés Mucha exposición ¿Cómo es tener Una pareja mediática? Me refiero a mediática A que suceden cosas No sé Me acuerdo cuando estuviste En el bailando Y sucedió lo de Flor Viña Y vos estabas ahí ¿Cómo es después Cuando se apagan las cámaras En la interna Entre ustedes ¿Cómo lo llevan? No En realidad Como cualquier familia Somos mucho más Normales De lo que la gente Puede suponer ¿No les pesa Lo que dicen Los medios Salir en portales Y eso? No, no De hecho Eso que pasó con Flor Creo que me molestó Más a mí que a él Porque yo le fui Y le pedí perdón Le pedí disculpas Para Si la gente Por si el público Y se renueva Flor dijo Que habían compartido Como un ex Sí, varios Dijo Tenía razón Y yo siempre Hablamos con Rami Porque ya saben Mi historia Siempre fui una mujer Libra Y estuve con quien Se me cantó Digamos Entonces La que puede Puede Y como había Gente por ahí Del medio Que en algún momento Quizás No podíamos llegar A cruzar Yo le dije Mira Con esta persona Salí O con esta persona Tuve una historia Y él ya sabía Todo lo que había pasado Pero bueno Estando en el programa En vivo Con mis hijos Ahí presentes Y él Te chocó Fue Fue una situación Incómoda Creo que para él También Pero Es muy relajado Somos el yin y el yang Yo soy chispita Así todo el día conectada Y él es tranquilo Relax ¿Y vos Rami en el mundo del fútbol Que es un mundo súper machista Y toda la bola? No O sea Era Yo por mi característica Y puesto Bastante desapercibido Después cuando empecé a estar con ella Tuve muchísima más disposición Entonces era más fácil La puteada al tres Claro Pero nada Nada que no pase No le pase a ningún jugador Era un poquito más de puteada Pero Normal Nada del otro mundo Y vos Noe Siempre Construiste una carrera Con tu talento Bailando Bueno ahora produciendo también Pero como esta cosa también De esta imagen física Y tu cuerpo Después de dos embarazos Y demás ¿Cómo llevas el tema De la presión? Los estándares No, no La verdad es que no No me impresiono Para nada No No tengo rollo No tengo rollo También asumo Que digamos El paso del tiempo Porque viste Arranqué con 17 años A trabajar Y bueno Ya tengo 37 Pasaron 20 años Y por ahí La gente que te ve de afuera Por ahí Algunos comentarios Siempre hay Pero bueno Nada Asumo el paso del tiempo Y los cambios físicos Después de los embarazos Y después de De una vida Porque es lo natural ¿Te encontrás más obsesiva Por ahí que antes? ¿O no? No, cero No, soy cero obsesiva No, no, no Me gusta obviamente Cuidarme Trato de De cuidarme O de verme bien Pero No, no, no No tengo obsesión Con lo físico No ¿Pero bailaste? En sexes ¿Tuviste como hasta? Hasta el día antes de parir ¿Literal? Literal ¡Wow! Sí, literal Y Rama se muere de risa Porque bailé Con Donatello Hacía funciones todos los días Y Rami Papá primerizo Yo también Viste que haces cosas extras Sí, sí Gastás energía de más De más De más Venía a todas las funciones Religiosamente Y el único día Que yo no hice función Que fue creo Como un fin de semana Que no sé por qué No había función El otro día El único día Que yo me quedé quieta Tranquila en mi casa Dormí siesta Tejí Hice todo tranquila Ese día parí No te puedo creer Cuando frenaste Cuando frene Cuando un día Que no hice absolutamente nada ¡Wow! No te lo puedo creer ¿Y cómo te llevas? Viste que las mujeres Con la maternidad Tienen un tema En redes sociales Que opina cualquiera Con esto de haber trabajado Hasta el último día En una obra como Sex ¿Te decían cosas o la gente...? Sí, me han dicho mucho Pero me dijeron mucho más cosas positivas Claro Yo creo que realmente Desde el discurso También las mujeres Estamos necesitando un poco Sentir el apoyo Sacar peso y culpa La maternidad De como cada una Desee vivirlo y demás Y todo el proceso de Sex Creo que Verme Verme en ese lugar Trabajando Y en una obra Que estaba tan expuesta Y que era muy sexual Me lo festejaban un montón ¿O no? En las funciones Era como La liberación Era euforia total Siempre después Hay alguien que critica O que no le gusta O que No sé Piensa que Para vos Algo Tendría que hacer Diferente Sería mejor de otra manera Pero cada uno vive La maternidad Como puede Como quiere Y como le hace bien Me parece espectacular Que lo hayas hecho Voy a seguir conociendo Esta pareja A través de un juego divino Que tenemos Y obviamente está oficiado Por Leyva Joyas Que compra tus objetos de valor Si tenés oro Joyas brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón ubicado En Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 96.000 pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Ya llega Pilar Sordo Anoche al dente Pero vamos a jugar A quienes más Que me encanta Jugar esto con las parejas Les paso Las paletitas Es una Una para cada Para Pero está Dos noel Ahí está Una y una Tienen que cambiar Exactamente Perfecto Perfecto Yo voy a hacer una pregunta Ustedes levantan La paletita Con la persona Que corresponde ¿Quién? Ay Donatella y Alfonsina Vayan a jugar Con los probitos ¿Quién dice Cosas Más chanchas al oído? Picadete Ay Obvio Por favor Todo el día No ¿Qué le dices? Esto es tremendo Porque quiero confesar algo Confesalo por favor Nosotros en casa Las habitaciones Están en el piso de arriba Y Ramiro Todas las noches Pero todas las noches Sin falta Aunque estemos peleados A punto del divorcio Yo subo la escalera Y él me mete mano Mira Todas las noches O sea A ella lo que haya Sea lo que sea Para que suba más ni viana Pasala que no vuelva Próximo ¿Quién cambia más pañales por día? Sí Sí Hoy día sí Hoy día sí Hoy día sí Es bastante brava No le gusta mucho No Y hay como mañas Ahí como le dicen El truquito Pataleo Tenés que jugar Esto y lo otro Hay que ¿Te cayó alguna Fontana y Trega alguna vez? Por suerte Ah no Todavía es muy común eso Viste que se como Plim y tira ahí Sí Perfecto ¿Quién de los dos Perdonaría Una infidelidad? Ay ¿Hay que elegir uno sí o sí? No Pueden ser los dos O ninguno ¿Cómo estás por elegir uno? Yo creo que la perdería más fácilmente que él Sí Mirá Sí Yo no Igual no Igual No 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 He vivido una situación en particular Bueno ya lo hemos hablado acá en este programa Con Rama que a mí me hizo como verlo desde otro lugar Como decir Uy este pibe se bancó tipo el momento más feo de mi vida y se la se puso la 10 Yo soy Dori de memoria Me recontra bancó Estás emocionando pero podés recordar un poco eso Y yo creo que eso como que vale más que cualquier cosa ¿Qué fue Noé? De verdad no me acuerdo No Estoy resensible no me gusta No pasa nada Viste cada vez que vengo lloro Mirá lo que hay acá Gracias Gracias Nos cuenta Ramiro si querés No contalo vos si querés Pero fue un momento que yo te juro por Dios que soy una mujer que todo el mundo me ve fuerte Y me ve entera Que fue Yo estaba detonada de macada no me podía levantar y Rama No lloró un solo día tipo Me incentivaba a mí para estar bien Mantuvo la familia como en un nivel tan sano Que después de eso digo puedo perdonarle cualquier cosa Porque va más allá de eso ¿No? Como que es eso Sí, sí, sí Equipo, familia y Sí, ese es el sostén Ese es el sostén de mi vida Básicamente Así que Igual no que parás Tampoco viste a más cualquiera No, no No te zarpes Pará Rama Y estás ahí Sí, sí Pobrecito no quiero que se me llore nada Estás llorando Todavía lloro yo también Para no hacerlo solo No, no llores Cuando nació Y no lo pensé O sea, lo viví Lo sentí Lo transité de esa manera Quizás ya dice un poco Que no lloraba No lloraba delante de ella O sea, yo también estaba mal Pero el proceso entendía que era O sentía que era muchísimo más complicado Y más doloroso capaz para ella que para mí Y no me quedó otra que eso Que ponerle el pecho Y llevar adelante Para que podamos estar bien Que era cuestión de tiempo Era difícil Pero había que tener paciencia Acá están Ese es lo más lindo Que ya está Ya está Vamos a ganar a Rama Ese es lo más lindo Qué heroso Qué heroso Sí, porque no Todo el mundo lo ve a Rami Viste como tranquilo Pacífico Pero es un chabón que Es lo más Rama Te queremos Rama Sí, lo vamos a Rama Tengo Rama Me sale agua por todos los orificios ¿Quién es el que fije más cansancio Para no lavar los platos? Uy ¿Cómo? ¿Cómo de vuelta de pronto? El que fije más cansancio Para no lavar los platos No me quemé No me quemé De cabeza Nada, ¿no? No, vos sabés que encanta Honesto, te estoy produciendo, gordo No puedo No puedo No puedo, gordo Dale Bailé todo el día Ensayé todo el día Estoy agotada Tengo los pies así Vale, pues la gente que está del otro lado Pensé que yo soy una vaga Sí La cuestión es esta Justo tocaste un tema Viste que le toca a él Porque lavar ropa me toca a mí Ah, ok Él no lava ropa Nunca lavó ropa Y yo ropa Claro Los calcones sucios me tocan a mí No, que aparte de verdad Estén sellándose todos los días Porque estrena Bloody Tango Mirá en el encaso que tiene Noelia Marzón Lourdes Sánchez Y Ana Devín En el Teatro Poli Te ama El martes 2 de julio Y el lunes 8 de julio Y agregaron La producción del domingo 4 de julio Las entradas por Platea Net Esto va a ser una bomba Sí Somos 11 personas Artistas en escena Sí, sí La verdad estoy súper feliz Es algo que quería hacer Hace mucho tiempo Me gusta mucho bailar tango Estamos tratando de buscarle la vuelta Para que sea un espectáculo Que pueda venir la gente joven Que le copa Que le divierta Quitarle un poco la melancolía del tango Hacerlo un poco más sensual Y bueno En esa búsqueda Hicimos Bloody Tango Que es un producto Que la verdad me encanta Me fascina Me parece artísticamente increíble La Cata, Johnny Todos los chicos Son campeones mundiales Así que estoy muy feliz Muy entusiasta Y muy cagada Hasta la Cata No, disfrutar A disfrutar Hermoso todo lo que se está viendo en redes Te voy a invitar a la banda conmigo Rami, vos te podés quedar acá Poder ir a hablar con la Vos te quedás acá No, sí, sí Me imaginé Me imaginé que te ibas a quedar acá Nos vamos a ir cantando Despidiendo a Noe Antes de que venga ya Ya viene Pilar Sordo ¿Para qué me falta? Acá está el micrófono De mi queridísima Noe ¿Yo voy o no? Venís a cantar conmigo No te hagas No, quiero que sepan ¿Qué? Que así como Cantás hermoso Bailo lindo Quizás canto muy mal Cantás hermoso también ¿Por qué Aventura de Abel? Es una canción que no se identifica Yo me la escucho y me acuerdo de Rama Ya sabes a quién se la podés cantar entonces Sí Y en casa se la dedicas a quien quieras Se la bailo Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo Me sentí de tanto y no tené de fingir Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque lo has prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Vengan los dos al menos, por favor, así Vení, Rami, no te voy a hacer hacer nada, te promesa Como los nenes, no viene la vacuna, no nada ahora Vengan para acá, hermosas ver los tenidos de recuerdo Bloody Tango en el Teatro Poli Te amo a las entradas contigo, Flapia en Metal Epo Que son tres funciones nada más Eran dos, agregaron una Así que si siguen así, van a seguir agregando Y ojalá sean muchas más Gracias, Ramiro, querido Espero que no te arrepientas Estuvo bien, estuvo bien Después te voy a llevar regalitos No, hermosa Gracias, Fer, muchas gracias por la invitación Un placer haberlo recibido De corazón, se me quedan acá Mientras presento a mi próxima invitada Seguimos con esta gran noche de grupo Visita internacional Ella es psicóloga, escritora bestseller Nos presenta su libro Del amor propio al amor al otro Se pone al frente La genial Pilar Sordo ¡Bienvenida! ¡Qué honor! Hola Pilar Encantado, por favor Mirá, es linda ¡Qué lindo! ¡Qué linda que estás! Muchas gracias ¿Cómo estás? Después de dos aviones Que me digan eso es un elogio No, por supuesto ¿De dónde venís? De mi casa del sur de Chile ¿Y tenés que tomar dos para llegar hasta acá? Claro, me tomo uno para llegar a Santiago Y a Santiago, Buenos Aires ¿Qué tal la cordillera? ¿Se movió mucho? No, yo pensé que se iba a mover más Vamos todavía, porque hace frío Pero estaba full nevada, hermosa Ah, divina Una vista increíble Bueno, igual acá nos tenés acostumbrados con tus visitas Creo que a dos por tres Casi tu casa esta Eso, bueno, eso pretendo que sea ¿Y la disfrutás? ¿Disfrutás venir acá? Mucho, mucho La verdad que sí Hace ya muchos años Así que se agradece mucho el cariño No, yo te agradezco a vos Que después de dos vuelos estés acá Feliz de la vida Recibirte No vamos a ir a sentar, ¿verdad? El miércoles 26 ¿Qué pasa? Decime Ah, a las 18 18, ¿qué hora? ¿A qué horario? 18 y 20 Ah, dos funciones en la astral A las 20 horas ya casi no quedan No te puedo creer, agregaste las 18 Vaya pensando la de las 18 Las entradas son por Platea, ¿eh? Las meten ahí Pero bueno, ahora sí Bienvenida oficialmente Pilar Sordo a Noche al Dente Muchas gracias Vamos para acá, por favor Vamos para acá Vamos Qué lindo Disfrutás mucho De hacer teatro De esos espacios Porque a un psicólogo Se lo imagina como el trabajo uno a uno Bueno, en grupos Pero cuando estás frente a una astral Tiene 1200 localidades Digo, es mucha gente A mí lo que me pasa es que Disfruto mucho de De poder contar las investigaciones Claro Me encanta contar el trabajo Me encanta producir Quiebres de humor Me gusta producir esa emoción Que produce haber estudiado Tanto tiempo un tema Por supuesto Y se produce una energía tan linda El público argentino además Es un muy buen público Para dar conferencias Sabes que estamos justo En un momento de la sociedad No sé cuán interiorizada estás Pero hace 11 días Que desapareció Lohan Que es un chico de corrientes De 5 años Bueno, durante muchos días Viste, parecía que era Que se había perdido Ahora hay como unas Hipótesis que son la verdad Tenebrosas Y pienso mucho en En cómo se acompaña Un proceso de tanta Como incertidumbre y angustia ¿No? A vos lo has hecho A través de los años Con muchos casos Bueno, pérdidas de hijos Duelos ¿Cómo es en estas cosas? ¿Cómo se acompaña? Mira, yo creo que lo primero Es entender que uno no ayuda a nadie Que uno solo acompaña Y para acompañar Tú me tienes que autorizar Y esa autorización Implica que Mira, ahí está el chiquito Que yo me pongo al servicio De lo que tú necesites Donde para acompañar Es necesario permitir llorar Nunca decir no llores Poder estar en silencio Poder estar En lo que el otro necesita De repente Cuando queremos acompañar O mal dicho Ayudar a alguien Hacemos lo que a nosotros Nos gustaría que nos hicieran Claro Y no necesariamente Lo que el otro necesita recibir Y yo ahí creo que La pausa El silencio La cautela El respeto A los tiempos del otro A que el otro a lo mejor Le sirven cosas Que a mí no me sirven Pero que le sirven a él Y yo tengo que estar disponible Para ese espacio No para lo que a mí me gustaría Es como cuando hay gente Que compra regalos Viste, que compra regalos Lo que a mí me gusta O algo que a mí me gusta Pero no necesariamente Le va a gustar al otro Bueno, con el dolor Y con la angustia Pasa un poquito eso Hay que permitirse el espacio Para abrirse a la posibilidad De lo que el otro De verdad está necesitando Y sobre todo En un continente Que tiene tanto problema Para decir lo que siente El que nos permitamos Llorar Expresar Hablar Es así como decís Somos el continente Que más le cuesta expresar Yo no sé si somos El que más es el que yo estudio Yo estudio el hispano parlante Pero a nosotros Nos cuesta mucho La risa carcajadas Nos cuesta mucho El llanto Nos cuesta mucho Decir que estamos asustados Lo que más fácil nos sale Es el enojo Porque Porque está más aprobado Socialmente Porque el enojo Además tiene esta cosa Como de disfrazar La tristeza y el miedo Entonces prefiero enojarme Porque como no puedo llorar Porque me lo van a reprimir Y tampoco puedo decir Que estoy asustado Entonces aparece el enojo Como la mejor representante Yo siempre digo que la rabia Es una emoción muy generosa Que se coloca al servicio De aquellas que el sistema Sociocultural y religioso Incluso prohibió expresar El mundo está virando demasiado Para el enojo Y la agresión Total Como por donde miras Todo está teñido Yo creo que hay mucha tristeza Y yo creo que Todo este éxito Que ha tenido esta película Intensamente 2 Sí Eso te iba a preguntar Porque Esta revolución Todo el mundo No se puede ¿Por qué crees que pasa eso? Eso habla De cómo necesitamos Tomar contacto Con las emociones Todo lo que Nos puede enseñar Esa película De agradecer Cada una de las emociones De entender que no existen Emociones negativas Que todas están permitidas Y que en la medida Que las vayamos drenando Nos vamos permitiendo Construirnos de mejor forma Y por eso Que el tema Que yo vengo a hablar En este recorrido Por 8 ciudades De Argentina Tiene que ver Con el amor propio Porque Porque en la medida Que yo me quiero Sanamente Y me hago cargo De mí Y desde mí Tomo esas decisiones La expresión emocional Es absolutamente determinante ¿Pero qué pasa cuando Viste que a nadie Le gusta sentirse mal? A nadie le gusta Sentir tristeza? A nadie le gusta Sentir enojo? Sentir envidia? Sentirse frustrado? Uno tiene El instinto De querer salir De esas emociones Y un poco Creo que lo que Estás hablando Decime si Te interpreto bien Es que hay como que Abrazar eso Absolutamente Y dejar Yo uso el término Hay que vestirse De la emoción Hay que recibirla Como un invitado De tu casa Y preguntarle A la tristeza ¿Qué te viene a decir? A la alegría ¿Qué te viene a decir? Al enojo Al miedo A la ansiedad Tan famosa Con esa película Con la película ¿Qué te viene A comunicar? Porque las emociones Son mensajeras Y en la medida En que yo las recibo Me visto de ellas Pasan por mí Sin dejar daño Sin quedar estancadas En el cuerpo Provocando enfermedades Después de las cuales Nos podemos incluso arrepentir ¿Cuál es el límite? Digo, cuando uno Por ejemplo Está acompañando a alguien Que está pasando Un momento difícil O lo que fuera Y uno lo ve triste ¿Cuándo esa tristeza Y uno abrazar Esa tristeza Se puede convertir En depresión Por ejemplo ¿O cuándo esa ansiedad Puede pasar a ser Un tema De un trastorno Así adiós Son todas cosas De la salud mental Que se habla constantemente El límite Es la paz Es la pérdida De tu paz Creo que La tristeza En la medida Que más rápido La hagas entrar Y te vistas de ella Más rápido va a pasar Sin dejar secuela Ah, ok Mientras más rápida Recibas la ansiedad Y la aceptes Como una invitada Menos va a llegar A ser una crisis De ansiedad generalizada O una crisis de pánico Digamos Entonces Mientras más rápido La aceptas Más rápido se va Y menos resistencia Le pone Sí, que lo que se resiste Persiste Exactamente Esa frase me encanta Y creo que Con respecto al mundo De las emociones Es clave Me encanta tenerte acá Vamos a seguir charlando Vamos a repasar Un par de corporias Pero por supuesto Están auspiciadas IEB Más es la mejor app De inversiones Simple, ágil y segura Te permite operar En el mercado local E internacional Sin comisiones Siempre con IEB Más Tu plata es tu plata Operá seguro Y simple Bajá IEB Más De los dos sistemas operativos Apple y Google Store Con IEB Más Siempre tu plata Es tu plata Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver un par De declaraciones tuyas Pilar Y así indagamos nosotros En esto Esta me pareció increíble El Whatsapp Es totalmente psicótico Sí, claro que sí Y tres veces sí Pero por qué Soy tan intensa Para las frases Dios mío Sos intensamente Es muy contundente Lo que pasa es que Técnicamente Psicológicamente Eso es falso Digamos Pero está bien Dentro de lo que yo Lo quise decir A ver Lo que pasa es que Disculpa Me tengo que mandar un mensaje El Whatsapp El Whatsapp El Whatsapp Tiene una cosa Que distorsiona La comunicación real A mí me asombra Cómo nos hemos ido Acostumbrando Por ejemplo A no llamar a nadie Para los cumpleaños Mensajito Mandamos un mensaje Mandamos emoticones Con los emoticones Sentimos que estamos Mandando regalos Tenemos esta sensación De que nos llaman Por teléfono Y no contestamos Y después por Whatsapp Decimos algo pasó ¿Qué pasó? Me llamaste Inventamos Que no estaba cerca Del teléfono Pero en realidad Lo que pasó Fue que cada vez Queremos hablar menos ¿Y qué va? De la comunicación Franca Sí, total Esta sensación De que pedimos perdón A mí hay una cosa Que el otro día Lo hablaba con un amigo Ay, se me marcó Sin querer Como pidiendo perdón Porque te estaba llamando Mucha gente se ofende Si vos lo llamás Sin preguntarle primero ¿Qué? Yo me pregunto Lo mismo Igual no me llaman ¿Por qué? Por eso es que Ese sistema Que todos lo vivimos Y que sí funciona Y que es maravilloso Y que no podemos vivir sin él Tenemos que aprenderlo a graduar Para poder tener conversaciones reales También Porque si no Todo se desvirtúa Por eso que yo lo puse Como psicótico Porque nos hace perder El juicio de realidad Y con las redes sociales Técnicamente no es así Pasa algo parecido ¿No? Con las redes sociales Con las redes sociales Sí Las redes sociales Nos meten en un circuito Donde además Con el algoritmo Solo termino viendo Las cosas que a mí me interesa ver Polarizado absolutamente Con la teoría de la confirmación Donde yo me encuentro Súper inteligente Porque encuentro Tanta gente Claro Todos dicen claro Todos piensan como yo Es maravilloso Eso está buenísimo Explicarlo Porque por ejemplo Yo pienso que No sé La tierra es plana Entonces voy a buscar cosas Y el algoritmo Se va a dar cuenta Que estoy buscando Y todo el tiempo Me van a aparecer cosas Que confirman Absolutamente Que la tierra es plana Lo dice toda esta gente Tal cual Exactamente Entonces nos terminamos reforzando Sin tener puntos De discrepancia O opiniones tan distintas Venga Me encanta tu cara Como miras acá Porque te iba a sorprender Porque me encanta Esta me encanta Esta es re linda Y está auspiciada Vení al Circo Rodas El Circo de los Famosos Siempre renovado Siempre diferente De lunes a jueves 20 y 30 horas Viernes 18 y 20 y 30 horas Y sábado y domingo Escucha Y feriados 15, 18 y 20 y 30 horas Siempre en Avenida Crovara Y General Paz Entradas desde 5 mil pesos En Ticket Rodas Visita nuestras redes E informate Realiza Pardo Producciones Vení al Circo Rodas El Circo de los Famosos Siempre renovado De lunes a jueves 20 y 30 horas Viernes 18 y 20 y 30 horas Sábados, domingos y feriados 15, 18 y 20 y 30 horas En Avenida Crovara Y General Paz Entradas desde 5 mil pesos Realiza Pardo Producciones Me encantan todas las que tengo acá para charlar A mí el sentido del humor Me ha salvado la vida En un montón de circunstancias Y creo que el sentido del humor Es una condición de salud mental Es fundamental Primero reírse de uno Y después reírse Darle una vuelta de rosca A las situaciones Para mirarlas De una manera diferente Y esta me encantó Y tiene que ver un poco Con algo que leí sobre vos El 80% de papás y mamás Nunca han llorado Delante de sus hijos Y también Quiero entrar en el tema De la paternidad Y la maternidad Porque también te escuché O leí en una entrevista Que en algún momento Decís como que No estuviste lo suficientemente presente Como madre Como te hubiera gustado Y eso es algo que sucede hoy Acá atraviesa generaciones Clases sociales Por la realidad del país Del mundo Digo donde las mujeres Y los hombres Trabajan a la par Y no se comparte Me tocó como Salir a trabajar Muy chica Trabajé y estudié Mientras estaba en la facultad Y después cuando fui mamá Mis niños estaban Relativamente pequeños Cuando yo me separo Del papá de mis hijos Y bueno Y me tocó salir a trabajar Y claro Y hubo cosas En las que sí Efectivamente Estuve ausente Había que trabajar Y No es que me regañe Con eso Porque es injusto Que evalúe La pilar de los 30 Con la sabiduría Que tengo hoy A los 58 Lo mismo va a pasar A los 70 Con la de hoy Digamos Creo que no se puede Evaluar hacia atrás Atrás hice lo que pude Con lo que tenía Y con lo que sabía hacer Pero me hubiera encantado Haber podido ser Una mamá Un poquito más clásica Entre comillas Si es que existe ese concepto Pero Más como de poder estar En un montón de cosas Que evidentemente Por mi trabajo Por No se pudo Y que De alguna manera Hoy día Con mis hijos Que ya son adultos Mi hijo tiene 33 Mi hija tiene 30 Los dos viven en Europa Lo hemos conversado Un montón de veces A veces nos reímos Otras veces nos lloramos Otras veces les vuelvo A pedir perdón Y así nos llevamos Como cada vez Que aparece el tema Creo que ahora Con tanta información Sobre maternar y paternar Hay una vara muy alta Porque como que Antes siempre estaba La frase de No hay manual Para ser madre o padre Pero ahora hay un montón De manuales Para ser madre o padre Y esto que leíamos recién De que El 80% Nunca lloraron Delante de sus hijos ¿Qué pasa con eso De mostrarse vulnerable Frente a tus hijos? Es que nada puede ser mejor Que que tus hijos Te vean llorar Y que ellos se puedan permitir Esos mismos procesos O que te vean reír Para que también Se rían a carcajadas O que puedan entender Que el miedo es normal Que está bien No estar bien Y que nos podemos permitir Desde nuestro propio Autoconocimiento Aspecto que voy a hablar Mucho en la conferencia Desde cómo me conozco Puedo entregarlo mejor También a la educación De mis hijos Me dijiste algo Que me pareció espectacular Que es el conocerse Y te recuerdo Perdón Donde justo me tapa El 26 de junio Miércoles 26 de junio Son dos funciones A las 6 y a las 8 De la noche En el Teatro Astral Ya tienes que ir A la de las 6 Sí, la de las 8 Ya está Van a ver una pilar así Así que vayan a la otra Que encuentran mejores localidades Vamos a ir Se meten en Platearet Para sacar la entrada Vamos a ir a la última Que tengo para mostrarles Pero también está oficiada Si sufrís de artrosis Y dolores Y no te alcanza la plata Artro Stop T Caliente Decidió bajar su precio Más del 50% A solo 700 pesos El sobrecito Para acompañarte En esta difícil situación Artro Stop T Caliente Es tan efectivo Como un comprimido Pero empieza a actuar Inmediatamente Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Además Puede ser utilizado También por aquellos Que no pueden consumir sal Ya que no contiene sodio No gastes de más En una caja de sobrecitos Con solo 700 pesos El sobrecito De artro Stop T Caliente Calma tus dolores De verdad Cada vez que lo necesites Muy bien Estamos acá Me quedé esperando el tape Me encantó esta Me pareció Interesante A ver que dicen Los papás en casa El celular debería estar Prohibido En los centros educativos ¿Está pasando? Eso ya está pasando En Chile Hay un montón de colegios Que los tienen prohibidos En Europa Hay países Que ya no los usan En los colegios Y yo espero Que cada vez Sea más ¿A qué edad tiene un celular Un chico promedio Más o menos hoy? O sea ¿A qué hora debiera? No, no Hoy Más o menos Ah, no Ideal A los dos años Tres años Ya están manejando Ahí Bueno, ellos sí lo manejan Pero que tienen uno Pero más o menos Ah, propio Puede ser incluso Entrando a la primaria Lo cual me parece un horror Porque en términos reales No debiera ser nunca Antes de los 12, 13 años Claro, más o menos ahí Y eso Y con restricciones No tan poco abierto Y liberado Es que si no De verdad La generación de dopamina Que genera el celular Hace esta cosa De gratificación inmediata Que después efectivamente No la cortas más No, exactamente Y después la vida La vida es otra cosa Y así estamos todos Vamos a ir a un corte Muy chiquitito Pero vamos a seguir charlando Con Pilar Sordi Tenemos un cierre musical Dios mío Lo que van a ver acá Va a ser el mismísimo Gardel En Noche al Dente Hoy les voy a contar Un musical espectacular Que se estrena Dentro de muy poquito también Pero antes tengo Otra recomendación Si tenés gripe Congestión, decaimiento Tof, fiebre O te duele todo Vivita fuerte Antigripal Te caliente El más completo Con todo lo que necesitas Para volver a sentirte bien Ahora con mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso Y solo a 700 pesos Cada sobre Un tercio de lo que cuestan Otros productos Vivita fuerte Antigripal Es la única bebida caliente Que integra una eficaz Receta medicinal Con vitamina C Miel y limón Que alivia rápidamente Los estados gripales Te descongestiona Combate el decaimiento Calma el dolor La fiebre Y la tos Todo en uno Con la sensación reparadora De un tecito caliente Vivita fuerte La fórmula más reconfortante Contra la gripe Y el resfrío Corte chiquitito Y un cierre hermoso Acá en Noche al Dente No te muevas Último bloque De Noche al Dente Viví la mejor experiencia Y divertite con Betson ¿Sabías que Betson Tiene más de 60 años De trayectoria En todo el mundo? Por eso es el sitio De casino y apuestas online Más divertido de todos Disfruta de la más amplia Cantidad de slots Juego de casino Y de todos los eventos Deportivos del mundo Con transmisiones en vivo Y promociones exclusivas Para vos No lo dudes Jugar responsablemente En Betson Tu sitio de apuestas online Del amor propio Al amor del otro Miércoles 26 de junio 18 y 20 horas La del 20 está prácticamente Agotada en el Teatro Astral Va a estar Pilar Sordo Presentando este libro Esta nueva conferencia Las entradas por Platelet ¿Qué ciudades vas a estar ¿Qué ciudades vas a estar Pilar ¿Qué ciudades vas a estar Pilar de Argentina? Espero no olviden Te va a llevar Pilar Pilar un mail Arroba Mi espíritu Libre Rosé El vino de espumante Extra Rosé De mi amiga Pam y David Que lo puedes conseguir En arroba Elenica Group Muchísimas gracias Brooksville Por las camisas de hoy ¿Te gusta el tango? Me encanta el tango Vos sabés que hoy estamos Con un musical de cierre hermoso Así que te quedás acá Para que lo disfrutemos juntos Me voy a charlar con él Y recibo a Oscar Lajá De Noche al Dente Un placer Protagonista de Cuando Frank Conoció a Carlitos Hola vos que querido ¿Cómo le va? Un placer Acá encantado de estar acá Estás igual a esta Gardel Nos conocemos cuando yo era muy chiquito Con Oscar Que está en el Día del Cantor Vamos a tener este musical Contame Cuando Frank Conoció a Carlitos Es como Es un musical Digamos que vino de la película Que está por Disney Plus Exactamente Y ahora estrenamos en el Alvear Con un chico muy talentoso Muy talentoso En la película Un uruguayo Un uruguayo ¿Quién se llama? Lo tenemos al rubio Turturielo Pablo Turturielo Sí, sí Sí, me suena Y ahora bueno Está Alan Madanes Alan Madanes Es el teatro de otro rey Es un groso No, no, no La verdad que un lujo De compañeros tuve ¿Cuándo estrenan? El 5 de julio En el Teatro Presidente de Alvear Uno de los teatros más lindos De la ciudad de Buenos Aires Reabriéndose aparte también Hace muy poquito Las entradas las consigue Ay, yo le quise decir Por dónde Ahora Ah, en complejoteatral.com.ar Están ahí también Entrada 1 Un montón de fusiones De martes a domingo ¿Y qué te vamos a escuchar cantar ahora? Y ahora bueno ¿Lo spoileo o lo mandamos Que se sorprenda a la gente? Lo mandamos Pero antes déjame cerrar el programa Porque nos vamos a ir con esta belleza Este talento maravilloso Que nos visita hoy Interpretando a Carlos Gardel Y como le digo Todas las noches Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Me voy ahí Con Pilar Sordo A disfrutar De Oscar Lajat De cuando Frank conoció a Carlitos Vamos Gracias Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en las rayas afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta Y risueña mujer Que al jurar sonriendo El amor que va mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Pilar Un placer Haberte recibido Todo lo mejor Disfruta mucho de Argentina Te amamos mucho acá Gracias Yo lo sé Yo lo entiendo a ustedes Acompáñenme En este recorrido Así que un abrazo grande Nosotros nos vemos mañana Acá en el Chaldente Que tengan una noche hermosa Adiós